¡Hola niños de segundo ciclo! Esperando que se encuentren bien, los quiero felicitar por la tarea enviada del ejercicio de Tabata y el registro que han mandado. ¡Excelente! Ahora en la clase de esta semana vamos a realizar un calentamiento y ustedes tendrán que, adivinen qué, saltar la cuerda. Un sistema básico de entrenar en casa saltando la cuerda. Las misiones son quinto y sexto, tendrán que saltar cierta cantidad y séptimo octavo, otra cantidad. Pero vamos al tiro con la clase. Antes de comenzar el plan de entrenamiento de salto sobre cuerda, debemos saber muchas cosas de las capacidades físicas. Vamos a comenzar lo que es la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es una capacidad física, básica? Definición, la fuerza es la capacidad de vencer una resistencia o de afrontar por medio de un esfuerzo muscular. Clasificación, fuerza máxima, es el peso que podemos movilizar. Ejemplo, la telofilia, levantamiento de pesa. Número 2, fuerza explosiva, es la manifestación de la fuerza de manera rápida. Un ejemplo, salto de longitud, salto largo. Otra clasificación, fuerza de resistencia, es la capacidad de mantener la fuerza durante un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, andar en bicicleta. Uno de los campeonatos más importantes era el Tour de Francia. Beneficios. Desarrolla el sistema muscular, aumenta el tono muscular, lo que ayuda a mantener una mejor postura corporal. Riesgos. Lesiones en articulaciones y en la columna vertebral. Si no se mantiene una postura correcta en la ejecución de los diferentes ejercicios de fuerza. Incidencia negativa sobre el crecimiento óseo si se aplican cargas muy elevadas en edades tempranas. Algunos métodos de entrenamiento. En la clase de hoy nos vamos a enfocar a los multisaltos. Salto en cuerda. Consiste en la reiteración de saltos combinados de forma variada y repetitiva. No hay que abusar de este método porque puede ocasionar lesiones articulares. Vamos con la clase. ¡Vamos con la clase! ¡Vamos con la clase! ¡Vamos con la clase! Just a touch, baby I'm a color black In cities cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, oh, oh I said, ooh I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it Till I feel your touch I said, ooh I'm drowning in the night Oh, when I'm like this You're the one I just Hey, hey, hey I'm running out of time Cause I can see the sunlight up the sky So I hit the road in overdrive Here we go, here we go It's about time that we set it off Here we go, here we go Red lights I could never stop A dreamer with a fever to be great Was all I ever want Was all I ever wanted A fighter with a fever for the fame Was all I ever want Was all I ever wanted You got it Bang, bang Bang, bang Bang, bang This fire's a weapon Bang, bang Bang, bang Bang, bang We'll stop till we're legend ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!